Hola chicos, abróchense el cinturón para ver el nuevo episodio del podcast de Comunidad Exitosa. El único podcast creado para enseñar a la comunidad hispana como usted y nosotras a desarrollar habilidades para lograr sus metas en los Estados Unidos. ¿Están listos? Hola a todos, qué gusto saludarles. Soy la maestra Tami de Comunidad Exitosa y quiero darle a todos la bienvenida a este nuevo vídeo donde vamos a estar entrevistando a una de nuestras graduadas de GED. Y sin hacerlos esperar más, queremos pedirle a la estudiante que por favor se presente, nos diga su nombre, la edad, en qué estado vive y cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos, Azucena. Muy bien, hola a todos, mi nombre es Azucena, vivo en el estado de California, tengo 35 años y tengo 15 años viviendo en Estados Unidos. ¡Wow! Eres muy joven y muchas cosas lindas tienes por delante. Gracias. Que la edad es solo un número. Siempre le digo a los estudiantes que la vida no comienza ni cuando nacemos, ni a los 20, ni a los 40, ni a los 60, ni a los 80, comienza todos los días. Así es. Con la necesidad que tenemos de cumplir nuestros sueños. Estoy o estamos súper felices de darte la bienvenida, estamos súper felices también por tus logros, porque llegaste hasta aquí, porque te graduaste, porque cumpliste tus sueños. Y la pregunta yo creo que cabe acá, Azucena, es ¿por qué decidiste estudiar el GIDI? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, yo desde que yo estaba en México, yo siempre quise estudiar, quise superarme. Desafortunadamente no tuve la oportunidad. Éramos, somos seis hermanos por todos, pero estábamos tres casi en los mismos grados. Entonces, pues no podíamos estudiar todos. Por eso es que no pude continuar. Cuando llegué aquí tuve muchos obstáculos, al igual que todas las personas. Me vine embarazada, tengo dos niñas, una que va a cumplir 15 y la otra tiene 10. Entonces mi prioridad primero fue que mi hija creciera, después tuve la otra y ya tuve la oportunidad de poder comenzar a estudiar mi GIDI porque quiero superarme. Quiero crecer cada día más y al igual que dice la maestra Tami, la edad es solo un número. La edad es solo un número. Gracias por compartirnos tu experiencia y ciertamente es así. Creo que todos llegamos y tenemos sueños y tenemos metas, pero nos toca como que a veces posponerla por un tiempo, pero lo importante es no dejar de soñar. Lo importante es no enterrar esos sueños y lo has hecho. O sea, has sacado de ahí de toda esa emoción que traías, me imagino, por mucho tiempo, pero por sobre todas las cosas también has dado un muy buen ejemplo. Eres muy buena madre y me imagino de que todas las cosas que te propongas y que te has propuesto, que has logrado todo lo que te propongas de ahora en adelante, creo que se pueden cumplir. Yo lo creo completamente. Muchas gracias y sí es un orgullo. Me siento orgullosa de que pude obtener mi GIDI y de que pude lograrlo. No lo hice en el momento cuando estaba en México, pero por fin lo pude hacer y es un gran orgullo. Me costó, pero lo hice. Y nosotros estamos súper orgullosas de ti y en la vida todo tiene un precio y un costo y ahí te has esforzado y no lo hiciste en México, pero lo hiciste aquí y ya lo lograste. Ya lo lograste. Muchas felicidades, de verdad. Muchas gracias y fue todo por su ayuda. Yo al principio me inscribí en la escuela de adultos, pero una de las maestras me dijo, sinceramente, yo no creo posible que tú puedas obtener tu GIDI en menos de tres años por el nivel de estudio que tienes, que era solo primaria, pero yo dije igual, lo voy a hacer. Fui a hacer el primer examen que fue el arte del lenguaje, fui a hacerlo, lo fallé por uno. Entonces me decepcioné, me frustré y comencé a buscar en YouTube donde las encontré a ustedes. Ahí comencé a ver sus videos, hice el examen como a la semana otra vez, pero sobre todo fue mucha la frustración que yo sentí por no haberlo pasado, pero me las encontré a ustedes en el YouTube. Estudié. Mi método de estudio para ese examen era trabajando. Yo escuchaba todos sus videos, volví a hacer la cita y pasé el examen. Después seguí con ciencias, pero con ciencias ahí busqué más información y vi la oportunidad de que podía comprar sus clases, sus cursos y lo compré también. Ese fue el primero que compré. Lo compré grabado ya que mis horarios a lo mejor yo los podía hacer en mi tiempo. Hice el examen, hice la cita para el examen en dos meses. En dos meses me preparé al igual escuchando. Cuando estaba trabajando llegaba a mi casa, yo tenía un plan de estudio que por lo menos tenía que hacer una lección por día. Volví a hacer la cita, pasé el examen, seguí con estudios sociales e igualmente lo compré. Hice el mismo método y lo volví a pasar. Seguí con matemáticas, pero en matemáticas en ese sí fue más difícil. Ok. Yo recordaba lo que yo vi en primaria, pero yo tuve que aprender álgebra, tuve que aprender muchísimas cosas, pero la maestra Abril, ella enseña de como niños de kinder, un pan más dos panes o eso fue excelente. En ese estudié de tres a cuatro horas por día, ya que ese no lo podía escuchar trabajando porque tenía que verlos para resolver los problemas. Y me propuse una meta, les dije a mis hijas, ok, estoy castigada hasta que no me prepare para el examen, hasta que no lo pase, volvemos a salir, volvemos a tener la vida de pasar tiempo. Sí me enfoqué mucho en ese examen porque sí fue más difícil, pero igual lo pasé. Y ya te graduaste. Y ya me gradué, exactamente. Vamos a hacer una pausa para hablarles sobre nuestros cursos de GED en español. Si estás buscando obtener el certificado de equivalencia de High School en los Estados Unidos y eres mayor de 18 años, entonces has llegado al mejor lugar porque en Comunidad Exitosa tenemos todos nuestros cursos de forma grabada y también en vivo. Simplemente visita comunidadexitosa.com para comenzar a estudiar desde hoy mismo, desde la comodidad de tu casa. Ya no tienes excusas. Tenemos cursos de ciencias, estudios sociales, artes del lenguaje y matemáticas. Será un placer ayudarte a lograr este sueño. Yo te he estado escuchando y primero siento mucho que alguien te haya dicho que no podías lograr algo en el tiempo pues que tenías determinado porque yo creo que algo que determina, ¿verdad? Si logramos algo en la vida es nuestro compromiso con nuestro sueño, con nuestras metas. Y tú te comprometiste, te comprometiste en serio y pues mira cómo has pasado todas. Inclusive, artes del lenguaje es una de las materias que consideramos más trabajosa y la tomaste de primera. Y para mí fue la más fácil porque desde que yo estaba en la escuela en México, yo era de las más inteligentes. Yo pasé todos mis grados con 10. Entonces, leer, tener el entendimiento, la lectura, todo eso fue fácil. Lo único fue el de matemáticas que fue lo que yo nunca había visto. Y sí, cuando la maestra me dijo eso, igual yo me lo propuse. Yo dije, no importa si lo hago en tres años, dos años. Yo sabía que no iba a durar tres años, como ella me lo dijo. Y lo terminé en menos de un año. En menos de un año logré tener mi diploma del GED. Qué bueno. Entonces, si artes del lenguaje fue la materia más fácil para ti, ¿cuál fue la más difícil? Matemáticas. Sin duda alguna fue matemáticas. Pero sientes que ahora, o sea, puedes hablar del tema, inclusive puedes hacer ejercicio si te lo propones, porque ya conoces los contenidos. ¡Wow! Exactamente. Me compré el libro de GED. Hice todo el libro. Compré la calculadora. Compraba así a mí, la, mi resumen, hacía mis flashcards, hacía todo, todo, todo. Este, y lo hice. Y fue el, sí fue el más difícil, pero igual lo logré. Lo lograste. Creo que ahorita respondiste algo de esta pregunta que me gustaría hacerte, pero te la voy a hacer de todas maneras. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Comunidad Exitosa? ¿Cuál ha sido tu experiencia con nuestras clases, Azucena? Sin duda ha sido lo mejor que me ha pasado encontrarlas. Porque yo atendía la escuela de adultos, iba nada más una vez por semana, pero ahí bajas un programa en la computadora, pero tú estudias. Y yo tenía un poco de entendimiento, pero no, es como un resumen nada más. No te explican todo el contenido. Desde que encontré Comunidad Exitosa, entendí perfectamente todo y encontrarlas fue lo mejor que me pudo haber pasado. Para nosotros. Para ayudarme. Muchas gracias y me da mucho gusto, quiero felicitarlas y qué bueno, qué orgullo que a ustedes les guste apoyarnos tanto a las personas que estamos luchando por conseguir nuestras metas. Es que nosotras no somos ajenas a esos sueños. Nosotras también hemos pasado por el mismo proceso, verdad, que pasamos todos. Y para nosotros, nuestro sueño es verles ustedes cumplir sus sueños. Y lo hacemos con mucha pasión, lo hacemos con alegría, lo hacemos con compromiso también. Sí, se nota que lo hacen con mucha alegría, que lo hacen de todo corazón. Sí se les nota que tienen pasión por ayudar a todas las personas que lo necesitamos. Gracias, Azucena, de verdad, por tus palabras. Azucena, si les fueras a dar un consejo a todos aquellos que te están escuchando y que a lo mejor están frustrados porque no han pasado un examen o a lo mejor tienen miedo de comenzar a estudiar el GED, si les tuvieras que dar un consejo, ¿cuál sería? Que lo hagan, que no se queden, que si tienen un sueño, luchen por él. Claro que nos cuesta porque todo cuesta, cuesta tiempo, cuesta todo, pero más que nada que se comprometan a lograrlo y lo van a hacer. Que nadie se quede o piense que ya es tarde para lograr sus metas o sus sueños porque nunca es tarde. Que lo hagan, que no se desanimen, pero sobre todo que busquen sus clases. Y de que lo van a hacer, lo van a hacer. Muchas gracias, Azucena. ¿Cuáles son tus planes? O sea, ¿qué piensas hacer a partir de ahora en cuanto a tu vida estudiantil? Después de mi GED, yo siempre he querido también estudiar cosmetología, ya estudié, ya en un año, en 10 meses también ya estudié, ya terminé, e igual ya tengo mi licencia del State Board. ¡Felicidades! Muchas gracias, sí me siento muy feliz porque en el 2023, que fue el año pasado, saqué mi GED, comencé cosmetología y ahora este año obtuve mi licencia. ¡Wow! Fue otro de mis sueños, este, ahora solamente quiero agarrar experiencia en cosmetología, mi sueño es poner mi propio negocio, tener mi salón. Y esa es mi meta, por ahorita siento que todos mis sueños se están cumpliendo, claro, con esfuerzo, pero se están cumpliendo, poco a poco y con mucho esfuerzo y dedicación, pero ahí vamos. Pues te felicitamos en gran manera porque no solo terminaste tu GED, sino que además te graduaste de cosmetóloga y tienes el sueño de abrir tu propio negocio, lo cual es muy posible y creemos que te va a ir muy bien porque eres una persona muy comprometida, eres una persona que te esfuerzas. Y ahorita decías algo que me impactó, como le dijiste a tu familia, ahora estoy de castigo, ahora estoy yo trabajando en cumplir esto y después salimos y volvemos a compartir y tener tiempo juntos. Yo creo que llega un momento en la vida donde cuando nos comprometemos lo suficiente, lleva también el planificarse, el decir esto es tiempo para esto, esto es tiempo para esto. Y creo que eso nos ayuda a llegar más rápido a nuestro futuro. Y lo importante es que siempre soñaste con ser cosmetóloga, o sea que te estabas viendo desde ahí y desde esa posición tomaste medidas, usaste recursos, te pusiste a estudiar y pues aquí estás, aquí estás. Y nuevamente decirte que estamos súper felices, estamos súper orgullosas de ti y te deseamos lo más lindo, te deseamos que todo lo bello, que todo lo que anhelas, ¿verdad? Y que todo lo que está en tu corazón se te cumpla, de verdad que sí. Igualmente para ustedes y espero algún día poder conocerlas en persona, que sigan enseñando todo, todo lo que ustedes saben, que tengan todas las bendiciones que se merecen en su vida y muchísimas gracias por toda su ayuda. Gracias a ti, Azucena, gracias por esas palabras. Y es nuestro sueño, lo saben todos nuestros estudiantes, el poder ir por cada estado y poderles conocer y poder pasar tiempo con ustedes y de verdad que sí. Así que esperamos que un día, que no es solo un deseo de ustedes, sino que es un deseo nuestro también, el poderlos conocer, el poder compartir con ustedes, porque ya ustedes son parte de esta comunidad, son parte de esta comunidad exitosa. Orgullosamente, así es. Sabemos, Azucena, que los exámenes son en la computadora y que muchas veces nuestra comunidad como que se asusta y dice, ah, y la computadora como que le agarran miedo a la computadora. ¿Cómo fue tu experiencia y qué consejo les puedes dar a todos los que te están escuchando acerca de ese día, el día que vas a tomar el examen? No puedo decirles que no estén nerviosos porque es algo imposible. Eso no, pero creo que si cada persona nos preparamos y nos sentimos preparados para ese examen, igual vas a estar nervioso, pero te vas a sentir tranquila o tranquilo porque vas a tener esa confianza que lo vas a pasar. Yo en cada uno de mis exámenes, yo me acordaba de los panes, de las explicaciones que nos daban. Ajá. Entonces, entonces me acuerdo de, me acordaba de sus palabras, me acordaba de sus explicaciones y no cuidar el tiempo que estás en la computadora. Porque si estás cuidando el tiempo, te estás presionando, este, entonces siento que eso es más frustrante. Estar como si estuvieras en tu casa o estudiando y este, leer las preguntas varias veces. Así es. Ir descartando la respuesta que tú estás seguro o que, que es la menos probable que sea la respuesta. Y nada, estudiar y prepararse. Qué bueno, qué buen consejo. Y algo que creo que es bueno también resaltar es que no pasaste todos los, los exámenes de la primera vez, ¿correcto? No. El arte de lenguajes no, porque todavía no las conocí a ustedes. Pero no te rendiste. Yo creo que eso sería un buen consejo para aquellos que a lo mejor no han pasado todavía una materia y tienen temor al seguir intentándoles, que no se rindan. Que, que lo vuelvan a intentar, porque siempre se puede lograr. Y creo que todos podemos cumplir el sueño de graduarnos de GED. Así es, porque nada es fácil. A mí me ha costado mucho. Yo trabajo desde las cuatro de la mañana. Este, trabajo los siete días de la semana. Wow. Tengo dos niñas. Sí descanso, pero por ejemplo, guardo mis días para vacaciones o cosas así. Este, entonces, claro que me costaba, claro que estaba cansada, con sueño, pero yo sabía que lo iba a lograr, yo sabía que lo iba a hacer. E igual para la escuela de cosmetología de mi trabajo me iba, manejaba una hora, regresaba a mi casa a veces a las nueve de la noche. Pero también te sirve de apoyo las personas que están contigo y para mí mi gran apoyo, más que nada fue mi hija la más grande, que ella me ayudó muchísimo. Me ayudaba en la casa, me ayudaba con mi otra hija, ella me ayudó demasiado. E igual aprender inglés me tocó aprender sola, pero igual lo aprendí. Da pena, da miedo comenzar, pero tienes que comenzar. Es importante saber que el primer paso no te lleva a tu destino, pero te saca de donde estás. Muchas veces el paso más importante es el primero, es el de la decisión. Es comenzar. Es comenzar. Entonces, de verdad, súper, súper, súper orgullosa, súper agradecida de que nos estés regalando este tiempo, porque sabemos que eres de inspiración para muchas personas. Y sé que todos aquellos que escuchen o que vean este video van a saber de que nada es imposible y que lo que ellos te propongan lo pueden lograr. Sí, y cuando lo logren van a sentir esa satisfacción, una gran felicidad y saben que van a poder, especialmente aquí, que para cualquier trabajo te piden un GED. Así es. Entonces, después de tener tu GED, no vas a tener, va a ser un obstáculo menos el que vas a tener. Es como una puerta que se abre a otras oportunidades. Así es. Así es como yo lo veo. Pues qué bueno, pues muchas gracias, Azucena. Gracias, Azucena. Y aquí vamos a estar siempre para servirte y para responder cualquier duda o pregunta que tengas. Y las esperamos en California. Vengan a visitarnos. Ya vamos. Muy bien. Es el parte de nuestro sueño también. Perfecto. Ya. Ok. Bye. Muchas gracias. Y de esta forma nos despedimos por hoy, deseándoles a cada uno de ustedes hermoso día, bella semana, maravilloso mes y bendecido año. Si te gustó el tema del día de hoy, compártelo con tus familiares y amigos para motivarles a seguir creciendo cada día. Te vemos pronto. Y de esta forma nos despedimos. Y de esta forma nos despedimos.